Buenas tardes a todos ustedes. En este martes 29 de septiembre celebramos hoy la fiesta de los santos ángeles custodios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pedimos su intercesión. Queremos también de manera especial en esta santa misa rezar por el eterno descanso del alma de Claudio Flores, un mes de su pascua, por el alma de Armando Rojas, Guido Flores, María Lovena, Filomena Flores, Moisés Flores, Juan Blas, Martín Velásquez, Julio Toro, Manuel Muñoz, Juan Molina, Odulia Gaete, Miriam Pérez, Julio Moro, y por todas sus intenciones roguemos al señor. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. En un momento de silencio, con humildad, sinceridad y arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, y por aquellas actitudes que cada uno de nosotros debemos ir trabajando y mejorando en el día a día. En el silencio, pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Oremos. Colocamos ante el altar de Dios la vida de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus difuntos, y de manera especial por el alma de nuestro hermano Claudio Flores. Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles, y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente en el cielo, nos protejan siempre en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Invocamos al Espíritu Santo cantando el aleluya para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Tomen asiento un momento Bien querida familia, hermanos y hermanas en el Señor Sin duda ustedes lo irán viendo mejor que yo Que a pesar de que pasan los días, pasa el tiempo Sigue siendo de alguna manera un ayer la partida de Don Claudio Flores Y que de alguna manera todavía hay sentimientos tan encontrados Que siguen habiendo tantos interrogantes Pero que de alguna manera nosotros desde la luz de la fe Nos damos cuenta que cuando un ser querido parte de esta tierra Nos tiene que de alguna manera aplacar a veces nuestra prepotencia Nuestra vanidad Esa preocupación que hoy tiene el ser humano de estar tan preocupado en lo material Veíamos días atrás como mucha gente se enloquecía tras las ofertas, las compras En un sistema donde uno dice Pero falta un uso de razón No estoy siendo prudente Sino que me concentro Como a mí no me ha pasado Mucha gente ya asegurándose regalos de Navidad Sin saber si vamos a llegar a la Navidad Porque el ser humano hoy anda preocupado más por lo material que lo espiritual Y como lo conversamos en esa vez Sin duda tras la partida de un ser querido Nuestro corazón y nuestra conciencia se llena de paz Cuando nosotros sabemos que de alguna manera Con ese ser querido que seguimos amando Porque la muerte nunca destruye los lazos del amor Uno siente esa paz de decir Cumplí mi deber de esposa, de hijo, de hermano, de esposo Y de alguna manera hoy a la luz de la palabra de Dios Hoy se nos dice de alguna manera una actitud Que nosotros hemos ido perdiendo en el tiempo Se nos decía en el Evangelio Que Jesús decía de este israelita Natanael No había doblez en él Es decir, era una persona recta Hoy vemos como en muchos hogares, familias, instituciones Se ha rompido el tema de los principios, de los valores Cuando uno mira la familia de nosotros De los abuelos, de los tatarabuelos Todo estaba tan claro Uno recordaba ese respeto que había a la mamá y al papá A nadie se le ocurría mirar feo a la mamá Gritarle, contestarle Pero hoy vemos como familias modernas Han permitido que los hijos manden en la casa Que los hijos abandonen a sus padres Y qué importante, a la luz de la palabra de Dios El Señor nos invita a despojarnos De a veces llevar una vida Que no está tan bien de cara de Dios Y de nosotros mismos ¿Qué significa esa doblez? Que a veces nosotros vivimos pendientes De lo que hace el otro Pero no nos miramos a nosotros mismos Y por eso comenzamos de alguna manera A salpicar que la iglesia, la política, carabinero, etcétera, etcétera Pero qué difícil nos cuesta mirar nuestra propia realidad Es decir, tu casa, tu hogar, los tuyos Cómo los estás viviendo de alguna manera Y por eso de alguna manera A la luz de la palabra de Dios Vemos que hoy celebramos la fiesta de los antos arcángeles Bíblicamente se conocen estos nombres San Miguel, San Rafael y San Gabriel A veces los ángeles, muchas personas A veces de alguna manera Los ocupan para un tema de magia blanca Tradiciones que no son tan de Dios Y a veces nos mandan muchas cadenas Que reciban los siete arcángeles Que los doce ángeles, veinte ángeles Pero a la luz de la palabra de Dios A la luz de la palabra de Dios San Miguel sabemos que es el arcángel Que nos ayuda contra las acechanzas del mal Del demonio A veces a uno le han pintado el demonio Con cachos y colas Pero cuando hablamos del demonio Nos damos cuenta De que el demonio A veces se manifiestan aquellos seres humanos Que disfrutan haciendo el mal Y ustedes y yo conocemos personas Que a veces llevadas por la envidia Por la soberbia Son incluso capaces de arrebatar una vida A lo mejor no con un arma o un cuchillo Pero se arrebatan la vida con la lengua Con los comentarios Con sembrar la cizaña A San Rafael Recuerden que San Rafael uno lo invoca Para pedir el don de la salud Él fue a que acompañó a Tobías por el desierto Y también uno pide la invocación de San Rafael Para los viajes Cuando uno va a emprender un viaje largo Se encomienda Y San Gabriel Recuerden que fue el arcángel elegido por Dios Para dar la buena noticia De que la madre de Dios Iba a traer al Emanuel Al Dios con nosotros Los ángeles y arcángeles ¿Para qué son? Son ante todo mensajeros de Dios Son nuestros custodios Y por eso de alguna manera Nosotros crecimos con la devoción Al ángel de la guarda Qué importante cuando un papá y una mamá Enseña a sus niños A rezar antes de dormir Recemos el ángel de la guarda Hoy en día Papá y mamá se ha desconectado un poco De darse cuenta que ustedes Son los primeros educadores de la fe A veces papá y mamá Sin querer queriendo Entrega esa responsabilidad A la escuela A la iglesia Y que de alguna manera Se nos olvida Que la primera casa Donde uno aprende Es el hogar Usted manda a sus hijos A la escuela ¿Qué? Aprender conocimiento Pero de alguna manera El Señor hoy nos invita Que tengamos esa fe primero En Dios En la Virgen María Y que cuando vengan Estos sentimientos encontrados De sentir dolor De sentir tristeza Podamos ante todo Siempre dar gracias a Dios Porque tuvimos de alguna manera La presencia De estos seres queridos difuntos En medio de nosotros A Jesús Sea el honor y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Nos ponemos de pie Y hacemos oración Oramos de manera especial Hoy por el eterno descanso Del alma de Don Claudio Flores Oramos por su esposa Sus hijos Su familia Sus seres queridos Roguemos al Señor Oramos por los enfermos Por los que sufren Por los que se encomiendan A nuestra oración Roguemos al Señor Oramos por cada familia Que hoy sufre el desempleo Que sufre la enfermedad Que está viviendo el duelo Por aquellas familias Que están separadas Divididas Roguemos al Señor Por tanto dolor Y sufrimiento En la humanidad Roguemos al Señor Por todas nuestras intenciones Que se haga la voluntad de Dios Por intercesión De María Santísima Diciendo juntos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Tomamos asiento Y junto al pan y al vino Le presentamos al Señor Nuestras vidas Cantando Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Todos unidos Alegres Cantamos Glorias Y alabanzas Al Señor Gloria Al Padre Gloria Al Hijo Y gloria Al Espíritu De amor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Nos ponemos de pie Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa Iglesia Haz Señor Que tus ángeles Lleven a ti Los dones Que te presentamos Y que este sacrificio Sea para todos los hombres Fuente de vida Y de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con cada uno De ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Oh sanan las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Vivamos este momento De la Santa Misa Desde la fe Que sea una experiencia Para pedir esa gracia Que tanto necesitamos Desde el fondo del corazón Colocamos nuestros enfermos Nuestros difuntos Y aquellas personas Que están atravesando Momentos difíciles Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque el mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomar Y comer Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Del mismo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomar Y beber Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Ante la presencia Viva y real De Jesús En la Eucaristía Colocamos Nuestras vidas Nuestras familias Y aquellas personas Que nos cuesta Perdonar Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor Oscar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda el alma De nuestro hermano Claudio Flores A quien has llamado Hace un mes De tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte de Cristo Comparta también Con él la gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de confianza Y de humildad Digamos juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede De la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Jesús Este siempre Y permanezca con ustedes Amén En el silencio Le deseamos La paz eterna A nuestros seres Queridos difuntos Amén Digamos juntos Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Si alguna persona Quiere recibir a Jesús Eucaristía Nos acercamos allí Y cantamos Tú Has venido A la orilla No a Jesús Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Que yo te silla Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Han dicho Mi nombre Y en la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Nos consagramos A María Santísima Diciendo Dios te salve María Llena Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ángel de la guarda Mi dulce compañía No me desampares Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús José y María Amén Amén Damos gracias a Dios Por esta santa misa Damos gracias a Dios Por la vida La familia El trabajo La salud Por el don de la amistad Y por todas las personas Y por todas las personas Buenas que el Señor pone En nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos das Y nos seguirás dando Gracias Señor Cantamos y rezamos el responso por nuestros seres queridos difuntos ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en ti Señor? No morirá para siempre Claudio Flores En la luz perpetua Que el alma de nuestro hermano Claudio Flores Y la de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Que el Señor esté con todos ustedes Y que el Señor Todopoderoso Les guarde y les bendiga a ustedes Sus familias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podemos quedar en la paz Y en la esperanza del Señor Demos gracias a Dios Que tengan buen día en el Señor Y nos despedimos cantándole a nuestra madre Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ave María Purísima Que el Señor les bendiga